Oigan, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al primer directo del año. Eh, ya, listo, ya. Si todo se ve bien, el audio está bien. ¡Se escucha! ¡Un aplauso para el Neide! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya, creo que ya se escucha bien. Listo. Eh, si ahí ya está en directo. Listo, bueno. ¡Un aplauso para la gorra de Brian! Vean, les voy a decir algo. Brian ahorita tiene gorras feas. No, mentira. Es que todos me roban. Es que nosotros nos robamos las gorras de Brian. Y después se las roban las perritas y pues se las comen. Acá todos tenemos algo. Esa camiseta es mía. Esta camiseta es mía. Esta gorra es de Brian. Y sus calzoncillos son mías. Saludos a Tonja. Yo fui a Tonja y me gusta que en Tonja se restó el frío. Muchísimo, pero es que ya. Creo que ya, creo que ya, creo que ya, creo que ya listo ya lo arreglé. Tenía como unos filtros. Saludos de Santa Marta. ¡Uy! A ver, todos hablemos mal de una ciudad de Bogotá. O sea, hagamos una notación para cuál es la peor ciudad. No, mentira. ¿Y para usted cuál es la peor? ¿No ha visto que el meme que están jodiendo el resto con Barranquilla? ¿Por qué Barranquilla? Que nunca había Barranquilla. Que nunca había Barranquilla. Es como el meme de los padrinos mágicos de las ciudades. Digamos, dicen que Bogotá es la de los pixies. Sí. Porque es como muy cuadrada que me llegan. Muy aburrida. Es como el lugar de... ¿Mágico? Sí. ¿Qué lindo? Dims de... ¿Dims de Cosge? Dims de... ¿Dims de... ¿Qué? No me acuerdo. Sí, Dims de... Entonces, jodiendo que Barranquilla es muy feo. Pues, eso dicen. ¿Y yo tengo que... ¿Y yo tengo que Barranquilla? No me funen. Que uno dice que uno es feo, que algún lugar es feo y uno ha vivido en la puta mierda. Sí. Es que sí. Sí. Uno critica, marica, yo vivía en la esquina de Bogotá, literal. O sea, y era feo. Uy. Sí. Yo, mis experiencias... ¿Y dónde había? En... Yo, en el Perdomo. Ah, en el Perdomo. Y antes... Pero, yo siento que Perdomo es Colomo de lo más lindo del sur. ¡No! Es como... Sí. Lo que es Perdomo, Madelena. Es que ustedes sí viven en la puta mierda. Es que Barranquilla vive en un lugar muy feo. Mentira. Sí, pero bueno, eso... Yo vivo por toda Bogotá. Pero, primero, que es... Yo siento que... Bueno, Ciudad Verde no es que sea lo más chimba del mundo. Pero Ciudad Verde... La gente habla mal de Ciudad Verde y Ciudad Verde no está tan baila. Sí. Ciudad Verde es como una burbuja en Soacha. Sí. Es como la gente chévere de Soacha. No, de Tres. ¿Y no siente que Ciudad Verde se consigue comida a cualquier hora? Sí. Sí, dinero. Pues, unos autos y capricheros. Ya, mi amor. ¿Qué pasa? Deje que diga algo. Yo, chicos, es que... Es que... No se había contado que él trabaja en un call center. ¡Oh, no te lo he dicho! ¡Oh, no te lo he dicho! Ahora, atienda un paciente. Sí. Cuando comparaba en Goku con Justin Bieber. No sé. Y yo, Goku. ¿Cómo sigue? Pues, si llovía en la rata. Las ratas están bien. Lo suficiente. Creo que se ahogaron. Creo que sí. Y ya llovió. Y como que el hueco estaba inundado. Entonces, no sé si... No sabemos si están ahogadas o algo. Por las lluvias. Si fue por las lluvias, ¿por qué se inundó eso? ¡Ay, no! ¡Fue por un fantasma! ¡Ay, no! No es fantasma. Marica, mire que me abrieron. La que la llevó del patio, pero toda abierta. Y yo, güey, puta, que está sonando, que está sonando mucha agua así chorreada. Y yo bajé y era eso. Y las perras ahí, todos asustados. Marica, usted debe hacer en serio algo acá. Es que ahora ya quiere que yo haga una limpia. Marica, debería hacer una limpia. Yo siento que acá hay muchas cosas raras. ¿Como qué? Acá asustó. ¿Ves, niño? Oye, yo nunca voy a olvidar. O sea, en serio, esto. Yo nunca lo voy a olvidar. Un día, yo llegué con Juan acá a la casa, pues muy tarde. O sea, eran como las 11 de la noche. Y estábamos mamados, teníamos sueño. Y estábamos pasando como por un lado de un baño. Y ¡pum! Nos abrieron toda la regadera. Juan, yo creo que usted no se dio cuenta. Yo estaba bravo. Es que... Es que Schneider es fastidioso. Schneider es de esas personas que uno tiene sueño. Y le da por tener su día más activo del hijo de puta mundo. Entonces uno quiere dormir. Schneider. Oiga. Oiga. Si quitamos el polvo del techo. O sea, entonces es una mierda. Es muy papá. Schneider es una mierda. Y que día estaba hablando con alguien y confirmamos de que usted cuando se levanta, usted es una mamera, marica. ¿Con quién? ¿Ah? Ya sé con quién. ¿Sí? Sí. Niero, es que cuando usted se levanta temprano, él quiere levantar a todo el mundo. Entonces él abre la puerta duro. Niero, yo ya estaba despierto. Sí, lo acepto. Yo me daba cuenta que él como que se quedaba quieto y hacía que la puerta sonara duro. Y yo, Dios mío. ¿Y por qué? No sé. O sea, no. No, con usted sí. ¿Por qué a usted no le gusta que uno tenga libertad? No. Es que eso era antes. Siento que cogí esa maña con usted porque antes tal vez se levantaba un poquito tarde. ¿Yo? Pero hace mucho. Ah, sí. Al inicio. Bueno, o sea, era una época muy oscura. Era una época muy oscura donde me iba a pasar todo el día durmiendo. Entonces yo era como, hagamos algo. Pero yo les estaba pegando eso a ellos, niro. De la nada, es negro. Estaba así todo, no estaba ahí. A las tres de la tarde. Por el culo, el micrófono. Brian, esto no es un sat... Yo así. Brian, eso no es... Listo. Entonces el directo de hoy básicamente es, vamos a hacer combinaciones de comida rara. Yo ya había hecho como algo así el año pasado, pero íbamos a repetir varios que yo tomé porque pues ellos no los han probado. Y ya. La idea es como cosas que la gente dice que sabe rico, pero... ¿Usted se vomitó la vez pasada? No. ¿Todos son ricos? ¿Todos son ricos? Sí, es que yo siento que tengo gustos feos. ¿Te gustan la comida? Yo siento que todo me gusta cuando como. Marica, yo hice como... ¿Algo feo que a usted le guste? El chontaduro. Uy, niro, eso es lo peor. Marica, eso es como comerse una silla de madera. Como comerse la chaqueta de un abuelito, chuparla. La chaqueta de un abuelito. Como una suela. Niro, sí, eso es como una suela de zapato. Como con tierra y tan hierro, esa es la tierra. Como un culo. Yo siento que el chontaduro no es tan malo. Es como chupar un codo. A mí me dijeron que a los de Cali les gusta. Ahorita tal vez vamos a beber. ¿Vamos a tomar? Sí. ¿Y qué vamos a tomar? Bueno, haga como si estufa una Isa de bandera, 1.1. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, chicos, bienvenidos a la Isa. 1.1 a saludar. Pero inventamos el hombre del colegio. A ver, instituto. Instituto Colombiano de Vienes de Armaveria. No, 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 no. Instituto. Instituto tienes que vivir, Raya. Cancer o lógico. Me escribimos donde vivíamos. A ver, yo, Tintal. Tintal. Droguería. Yo, perdón. ¿Droguería? A ver, droguería. Yo puedo decir publicación. ¿Usted vive en una droguería? No, es que para llegar a la casa de Raya te voy a poner como una droguería específica. ¿En serio? ¿Tengo que poner una droguería específica? Es que es mi dirección, así, tal cual. Usted la pone y no sale. Y no sale. Es que Brian vive en la puta mierda. Yo un día fui donde vivía Brian y unos diecitos me empezaron a apuntar con unas... Con unas... Yo iba aquí y... No, es normal eso. Sí, es normal. La mamá de Brian salió en taparrao. Mentira, yo estoy en taparrao. No, mentira. No, la queremos subirse. A ver, tenés. ¿Usted qué hace, señor? Si un día llega acá y está mi mamá en taparrao. Mi mamá en taparrao le abre la puerta. Pues a mí me gustaría. ¡Ay, qué le pasa! Estoy hueputa de miedo. ¿Qué dirías si su mamá me empiece a gustar? Nada, Niero, pues usted es una buena... Pues usted sería un buen papá. A mí me gustaría que usted fuera mi papá. Pero si ustedes dos me gustaría más que usted fuera mi papá. Porque tiene plata. No, mentira. Niero, Brian es el mejor amigo que uno puede tener. Sí. Pero es que estoy hueputa con una... Él me ha parido con una carpa encima. Uy, dolorrea. Sí está haciendo calor. Vamos a hacer la primera combinación y vamos a empezar con leche con poni malta. ¡Rico! Eso dicen que sabe a rico, pero yo no lo he probado. Es muy rico. Yo nunca lo he probado. Mucho no lo pruebo, pero sí. ¿Ustedes cosas que hacían raras de chiquitos? Es que es normal, como el bombón en el agua. Sí. Hacer sopa con pan y chocolate. ¿Entonces no hacían eso y que se comían el alpinito y como era algo caro, lo devolvían para que no se acabara? ¡Sí! ¡Eso es algo tan pobre! Sí, dinero. Yo lo devolvía y eso ya estaba todo... Todo vuelto a mierda. Yo hacía helado con el alpinito. ¡Uy, todo pipí! O sea, con el alpinito sí lo metí a la nevera solo para que... Yo hacía heladitos con cosas de la casa. Un día con leche y mi mamá se ponía brava, dinero. Los helados de 200. Ay, sí, yo tenía... Marica, yo tenía una vecina que vendía helados de 200. Y un día la policía llegó a la casa de ella y se llevó al esposo. ¿Quién sabe por qué? Sí. ¿Y según qué hacían los helados? Yo hacía los helados. Con frutas de... Con el jugo. Pero con algo más. Con el jugo. Solo con el jugo. Con el jugo, ¿no? No, ñero. Sí, sí. Pues es que mi mamá no me dejaba. Entonces casi... ¿Ustedes no sintieron mucho la época de la guayaba? Cuando la guayaba era muy barata. ¡No, ñero! ¿Dieron que era guayaba, arroz... Papa. Aguayaba, arroz, papa y cuando había plata, carne. No, ñero. Cuando había plata, era guayaba con leche. ¡No! ¡Es verdad! Mi mamá nunca hacía la... ¿Eso era? ¿Qué es eso? No, nunca hacía guayaba. Nero, yo no sé por qué, pero en un momento mi mamá hacía todo guayaba. Y uno ya estaba mamado, ñero. O sea, a mí me gusta el jugo de guayaba, pero... Uy, hijo de puta, mi mamá lo ha dado para todo. A ver, bueno, vamos a empezar haciéndolo de leche con ponimanta. Yo lo probé y ahora quiero que... Listo. Tú velo preparando. Mientras hablamos de otro recuerdo. La suficiente, la verdad, no tengo ni idea. O sea, pero... A ver, vamos a ver. Uy, ñero, pero ¿sabe cuál fue la peor época? Yo creo que alguna vez lo hemos hablado. Fue el molipollo. O sea, marica, era molipollo. Yo me acuerdo que yo buré. ¿Listo? Niños. Es que hay leche con y malta. O sea, ya. ¿Qué es eso? ¿Prayan va a empezar a probarlo? Ñero, hace cinco años... No, más. Y eso estaba ya... Ñero, pero yo sufro del estómago. Uy, yo me voy a cagar, ñero. ¿A qué soy? ¿A qué soy? ¿A qué soy? ¿Sabe? Como a... Café. ¿A café frío? A café frío, pero con bajito azúcar. ¡Ay, buena! De la Roche. ¿Cómo es que se llama? A ver, pero... Yo nunca he probado esto ni de chiquito. A ver, por si me besan, por si me acusen, por si... ¡Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es lo del trago? Por el chat. A ver, por... Por... El vergalar. No, me enteré. Por Daniel Isaac. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, ñero, qué cosa tan fea! ¡Tero! ¡Ay, a qué... ¡Tero! Inténtenos a hacer el sabor. Inténtenos a hacer el sabor. ¡Nero sabe a feo! Inténtenos. ¿Nero sabe cómo a caja? Es como si exprimieran una caja y del juguito de la caja. ¡Nero, claro! ¿Nero le quedó feo? ¿Sabe cómo a tetero? ¡Nero sabe a caja! ¿Sabe cómo era mamácía tetero? ¡Nero! ¿Nero y no le queda el sabor feo en la boca? ¡No! ¡Está rico! ¡Nero sabe a... ¡¿Sabía qué sabe?! ¡Ya sé a qué sabe! ¿Se han pillado cuando uno aceptaba que se le acababa el yogur en bolsa y uno se acababa mordiendo la bolsa? ¿Y que ya uno se chupaba el sabor de la bolsa? ¡Nero, ¿sabía de eso?! ¡Sabía de eso! ¡No me gustó! ¿Qué calificación le da a usted? ¿Usted ya sabía? No, yo le doy un 8 de 10. Me sabe como a café frío, como a... Como a panela con leche, así frío. ¡Nero! ¿De dónde sacan esa mierda? ¿Qué estás haciendo? ¿Y yo el mismo? ¿Quiere que no fue? ¿Quiere que no fue eso? ¿Si quieres levántalo? ¡Ay, güey! Yo le doy 8 de 10. ¿Por qué? Se me hace, se me hace, se me hizo rico. ¿Usted cuánto le da a Ryan? Yo le doy un 8.5 porque me recordó a la infancia. ¡Ah! ¡Nero yo le doy un 1 a esa mierda! ¿Por qué un 1? ¡Nero porque sabía puro culo! O sea, ¿en serio sabía puro plástico? ¿El culo sabe rico? ¡Pues a culo! ¡Un culo peludo! ¡No, pero! ¡No! ¿Usted ha chupado culo? ¡No! ¡Sí! ¡No me enteras! ¿Sabe qué me han dicho? Que esto lo toman mucho a las embarazadas. ¿Para qué? No tengo ni idea. Pero a mí me dieron. ¿No pillaron que siempre dicen que todo lo toman a las embarazadas? ¡Sí! Como las ochuvas. ¡Las ochuvas! ¿Qué más? Que no pueden comer las embarazadas. Trago. Ni era un mismo amondiaba borracha. Ya les he contado que un día me dijo que ella tomaba aguardiente cuando estaba embarazada. Pero ¿por qué se le olvidaba? Ni no se le olvidaba que estaba embarazada de mí. O sea, ella tomaba cerveza. Ni era mi mamá de la densa. ¿Qué pasado? ¿Ah? Eso se te pasaba. ¿Ustedes mamás nunca les dijeron que algo raro de sus nacimientos? Pues por ahí se habrán un vinito o algo. Sí, yo creo que se habrán tomado. ¿Ustedes qué hacen si nunca han sabido? Y yo les digo que tengo dos huevas en la espalda. Y les pidió que me la toquen. Yo se la tocaría. ¿Dime? Sería linda. ¿Sí? Sería linda. Sí, serían lindas. ¿Ustedes qué hacen si un día van a colear con la vieja? Y la vieja, bueno, normal. Y tiene una hueva en la espalda. O sea, ¿cómo que...? Pero solo una. ¿Solo una hueva? Pero Ñero es una hueva de verdad. Tiene pelitos y está así. Pero Ñero está en un lugar muy raro. Como en la espalda, en la mitad. Yo le pongo un esparadero. ¿Por qué? Pongo un ojitos como en la peli. Haciéndole caritas. Le pone ojitos a los lados y es a la nariz. Las pichas. Normal. Yo la muerdo. Sí. Bueno, bueno. Nos estamos desviando. Bueno, listo, ya. Porimalta con leche. Aprobado, aprobado. Y a usted, si no le supo, le supo mierda. A mierda. Vamos a seguir. ¿Y sus axilas siguen todavía? ¿De color? No sé, miren. A ver. Oigan, no me las he revisado. ¿Cómo están? Yo creo que ya se le quitó. Sí. Pues están como... Un poquito amarilla. Están como tornasol. Sí. Miren, están re feas. ¿Qué pasó? Está como... Está como cuando los carros en la gasolina dejan como una recubrieta en el piso. A mí eso me parecía tan astetic. Es como... Eso era muy astetic. Miren, ¿sabe de dónde nació la palabra astetic? Del chorrito ese que salía a la gas... ¿Usted nunca ha pillado eso? Y era cuando en el piso hay como gasolina y se ve tornasol. ¿Cómo por el agua? Un chorrito. Niero, ahí nació los astetics. Esa es la placenta de los astetics. Así nació... ¿Cómo se llama? ¿El que es todo lindo? El de élite. Ah, Manu Ríos. Manu Ríos. Esa era la placenta de Manu Ríos. Oiga, eso yo no lo veo hace mucho. Yo tampoco. ¿No siente que hay cosas que se están extinguiendo en el mundo? Esos chorritos. ¿Y sabe qué? Los piojos. Niero, ya los niños no tienen piojos. Y eso me parece súper injusto. ¿Por qué será? Niero, no sé, porque nos tocó a nosotros comer mierda. Ahora, vamos a seguir. A mí me dijeron... Espera, espera. Voy a sacar mi celular porque yo tengo todo en orden. ¡Oye! Marico, me siento fastidioso. ¿No sienten que hay veces que se sienten fastidiosos? Sí. Pero cuando me siento así, cuando pasa el tiempo, como que me han bajado muy grande. Sí, uno tiene como una montaña rosa. A mí me pasó solo con ustedes. De emoción. Cuando ustedes se van, me siento muy triste. ¡Eso es todo triste! Yo todo bailé. Cuando sí, como odiamos de los viajes que llegamos. ¿Niero, usted ha pillado cuando yo llego de un viaje? ¡Uy, Niero, yo soy una mierda! Me suelta hasta un olor. ¡Es raro! ¡Es maravilloso! Niero, yo cuando estoy estresado y triste, soy una mierda. Siento que yo no estoy triste yo solo, sino todo el ambiente tiene que estar así. ¿Se siente la casa triste? Niero, yo todo triste y esninter todo feliz abajo, ahí como... Como siempre. Sí, como siempre. Y yo, ¡qué fastidio! Sí. Mariano, usted nunca lo hizo. Bueno, triste, triste, así re triste, ¿no? Pues siento que estoy en una buena época. Yo a Brian sí nunca lo he visto triste. Triste, triste que llega triste. ¡Ay, perdón, mi amor! Lo hago completamente. Bueno, vamos a dar a hacer otra combinación. Esto lo han probado mucho a la gente, me lo dijeron demasiado y es choclitos con lecherita. Se oye rico. Se oye rico. Y me dijeron mucho miedo. Quien sepa por qué... ¡Ay, ay, no! Y lo tiré al teclado. Y yo... ¿Cómo se ve todo eso? Yo lo extraño tanto. Bueno, ya le echamos choclitos. ¿Qué? Le echamos leche condensada o un choclito. ¿Quién se lo quiere probar? ¡Yo, yo, yo! Pero tiene que meterse miedo. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo! Yo saltando. Usted casi se saltó tanto que rompo el techo. ¿Qué? No. Y yo le me quedé atorada de la cabeza. El cuerpecito así. Yo le haré a coquillas. Uy, él sería tan fastidioso. Bueno, ya. Uno, dos, tres. Pero, Ñero, le chupo el dedo. Es que tiene... Me da un pedacito y el dedo así. Es que el dedo hace un montón. Usted poniéndosele los pies. Yo también chupo el dedo. Porque era increíblemente delicioso. Uy, lo mejor que he probado es mi vida. Increíble. Lo amo. Vamos a darle una braya. Ñero, pero quien probaba eso, no tiene que la leche condensada. ¡Ay! ¡Puta, braya! Yo soy el alien. La combinación está muy chimposa. Uy, Ñero, sabe muy rico. Ese picantico con lo dulce. ¿Y si le echó a todo hoy vamos comiendo? Sí, sí, para toda la noche. ¿Pero vamos a echarle acá todo hoy? ¿Nosotros mañana con ese hijo de puta de arrea? Ñero, está muy rico. ¡Nyero, está muy rico! ¡Qué chévere probar algo rico! ¡Nyero, esto es de las mejores cosas que he probado en mi vida! ¡Qué rico! ¡Nyero, sabe muy rico! Yo voy un 10 de 10. Un 200. Yo le doy 9.5 para ser diferente. ¡Uy, está muy rico! O sea, estoy feliz. Como que... ¡Chicos, esto es la cura de la depresión! ¡Se imagina! ¡Se imagina que esto sea la cura de la depresión! ¿Qué dos pelados en Colombia la encuentro combinando choclitos con...? O sea, ¿tú crees que enseño eso? O sea, te lo tienes que comer a diario. ¡Nyero, yo pues feliz! Sí, claro. Pero en 10 años... ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué hacen si yo me vuelvo adicto a esto? O sea, pero que mañana estoy re loco como comprando una paca de choclitos y como que me empiezo a enfermar y me vuelvo amarillo. O sea, me vuelvo súper baila. Yo no lloraría el médico. Oiga, ¿hay un lugar de rehabilitación de ser adicto a cualquier cosa? O sea, tipo, está como de rehabilitación de drogas y esas vainas, pero no hay como de rehabilitación para todo tipo. Dígame, no sé, yo soy adicto a los videojuegos. No, creo. Soy adicto a, no sé, a las tetas. A mí las tetas me parecen lindas. O sea, es que los cuerpos son lindos. ¿Ustedes cómo creen que serían la vida? Pues dicen que por culpa de Adán y Eva es que la gente no anda desnuda. ¿Qué por qué? Por la manzana... Bueno, eso es una estupidez. Pero viéndolo de ese lado por esa ideología, que por la manzana empezó el pudor y empezó como la pena y como la sexualización. ¿Cómo creen que sería la vida si yo les chupo el perro? ¿Cómo creen que sería la vida si todos andaríamos desnudos? De exposición, niñero. Niñero, uno ahí, uno o la profesora dando la clase y la con las tetas y la con cala. Niñero sería muy... No, eso es normal. Niñero de educación física. El test de Cooper, niñero. ¿Ustedes saben que era una mierda cuando lo pesaban a uno? ¿En el colegio nunca lo pesaron? Horrible. Era más flaco y decía, ¡Uy, que pesa uno! Y todo, ¡guau, guau, guau! Y cuando pasaba el gordito, ¡Uy, te escompuso la pesa! ¡Guau, guau, guau! Y luego, los niños son una puta mierda, el colegio era horrible, niñero. Los niños son malos. Yo tengo tantas traumas de colegio. Cuando uno le decían quitar los zapatos, también era horrible. ¡Ay, niñero, sí! Pero cuando uno tenía las medias raras, o cuando tenía una media de una de otra. Niñero, una vez me pasó con Topía, que yo tenía pecueca, y ella, ¡quítatelo! Niñero, que uno sabe que no tiene pecueca, niñero, y dice, uno no, tranquila, uno acostó ahí con los piecitos allá. Niñero, y me las quité, ¿sabe cuál es la táctica para eso? Meter las pies de una debajo de la cobija. ¡Uy, niñero, pero después queda un pisquero! No, sí, pero el pisquero le queda a ella. ¿Qué es pisquero? ¿Como el olor? ¡No, o sea, todo lo que está aquí, amigo! ¡Dios mío, se están comiendo salchichón! ¡Grabbelo! ¡Dios mío, cuidado! ¡Dios mío, se están comiendo salchichón! ¡Grabbelo! ¡Grabbelo! ¿Qué le pasa? ¡Peleas intrafamiliares, muchachos! ¡Vámonos, en serio! La siguiente combinación podemos hacerla. Es salchichón con bocadillo. ¡Listo, hágale! ¡¿Qué?! ¡Marica, que es que es delicioso! ¡Está re! ¡Suena rico! ¿Suena feo? Sí, suena feo. Brian dice que suena feo. ¿Pero qué dice suena feo? ¿Suena diarrea? Sí, dinero, suena feo, pero pues... Imagínense, llegará a viejitos y no probar salchichón con bocadillo. Vamos a probar bocadillo con salchichón. Bueno, a mí me han dicho que es muy rico y ya. Entonces, yo creo que empiece ¿quién? Empiece Brian. Acá. ¿Bocadillo y salchichón? ¿Pero esperen que le pase el sabor? Sí, aquí va a saber. Ah. ¿Pero que me acabe, tónganme? A ver, sale. A ver, yo les digo qué pienso. Digamos todos una palabra al final, no nos digamos nada. Y actuemos neutral. Digamos una palabra a la una. A las dos, a las tres. Es rico. Raro. Raro. Me sale como a almuerzo, como a barbicío. No es algo que haría todos los días. No es que le llegara a vieja marico y tengo unas ganas de salchichón con bocadillo. Pero está mal. Es que son extremos muy grandes. Siento que el bocadillo es como fifí, como del norte. Y esto lo siento. No sé, me siento jugando micro. Con esta mierda. Entonces, es como Romeo y Julieta. Yo te voy a hablar mierda. Pero sí es como muy... La dualidad. No sé, pero sí es muy diferente, marica. ¿Dónde hay eso? La decisión con bocadillo. Sí. Tres, Nero. Tres. ¿Por qué? Porque es muy raro. O sea, primero, pues yo creo que también es porque en parte a mí no me gusta el bocadillo solo. Siempre me gusta como con queso campesino. Y con cajichón, Nero, no. O sea, es como si lo pudiera solo, pero más agrido. Entonces, por eso. Ok. Yo era un siete. Siete. No está tan mal, pero no es algo. Ya lo comería de nuevo. Sí, mañana. ¿Y si desayunamos? Es mi cumpleaños, la torta. Eh, yo le doy un cinco. Es que es raro. No me sabe mal, pero no, es como uff. No es que la gente también. Ah, bueno. Y al final nos damos un besito. Sí. Ah, bueno, ahora se viene el pepino. Siempre al final esto... El brazo del brazo del brañán se ve tan largo. Uy. Uy. Oiga. El arepa de huevo. No le gusta de pequeño. Nero se me hacía cochina. O sea, yo oía a alguien en el cual yo comiendo arepa de huevo y me olía culo. Oiga, ¿sabes qué otra cosa que se extinguió? Las señoras que hacían ensaladas en la calle. Uy, las que hacían las bolsitas a mil y a dos mil. Pero yo siento que es porque, pues, todo se ha encarecido, ¿no? Oiga, la gente que verlas hacer eso era muy satisfactorio. Pero a mí me encantaba acompañarlo. ¿Cuándo cerraban la bolsa que hacían como...? Sí. Y la vuelta. No, ¿sabes qué? Que el sonidito de abrir las bolsitas. Uy. No, ella sigue. ¿Dónde para ir? Ah, bueno, sí. Voy a traer las tocas. Me da risa porque... Dígame acá. ¿Por qué? Porque mucha gente está diciendo que, pues, en sus barrios sí, Ñero. O sea... ¿Tocas ahí? Usted está ya... Estoy en la borbosa. Sí, tú estás comenzando a estar... No, Ñero. ¿Sabes qué? Yo necesito hacer un comunicado. Por algo que les he dicho a todos ustedes que se extinguió, Ñero, las arepas. De esas arepas que uno les echaba leche condensada y miel. Ustedes... No, pero ellos van a decir... Uy, es mi barrio, Ñero. No son las mismas, madre, hijo de puta. Estoy seguro que son diferentes. Ya va a empezar a hablar, Brian, de la inflación. Sí, el hijo de puta. Ñero, es mi barrio, Ñero. Ahí, de generalmente... ¿Vale a 300 ahorita o qué? ¿En mi barrio, Ñero. ¿Vale a 300? ¿En mi barrio, a 300? ¿Qué, qué, 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 qué? Es desconsar el pina y salsa de mora. Ese piro de, hue puta, bebé. ¿En mi barrio, a 300? ¿En mi barrio, cuánto valía? A mil, a mil. ¿Qué? ¿Pero en mi barrio, en mi barrio, en mi barrio, en mi barrio? Ah, no, eran grandes. Las arepas esas que uno les echaba... ¿Se acuerda que siempre le he hablado de eso? Sí. Las arepas... Yo tomo fastidio. Él me lo dice todos los días. Yo, ya nomás. ¿Qué es eso, Ñero? Azúcar con concombro. ¿Con pepino? Sí. Suena rico. Uy, eso se ve rico. ¿Lo probé yo primero? Sí. A ver. Miren, qué asco como tengo los dedos chupados. ¿Tienen los dedos tan chupados? Es que estoy comiendo chiquilitos. A ver, uno, dos, tres. Muy rico. ¿Qué quieres que te vea? ¿A sandía, tal vez? ¿O qué te sabe? No, pues a pepino con azúcar. ¿La cual a sandía? Toda la gente decía como, eso sabe a sandía, que sabía rico. Dice que es patilla. Bueno, sí, algo así. ¿Ustedes decían patilla o sandía? Patita. Algo voló a cubito. No, no, no. Ojo, no, no. Estoy esperando. ¿Qué lo sabe muy rico? Sí. Pero siento que no es saludable. ¿Por qué? ¿Y por qué no es saludable y es la de su casa? No, la de su casa. ¿El azúcar es saludable? Depende del azúcar. Depende de la cantidad. ¿Y últimamente en TikTok me están saliendo cosas de gente que le cortan las partes del cuerpo? Porque tiene diabetes. Yo no sabía que eso era tan fuerte. Yo sabía que la diabetes solo era que uno no podía comer azúcar y ya. Yo también pensaba que la diabetes era eso. Pero ahora me doy cuenta que no. Está grosero. Fíjase lo. No, le voy a bajar. No, siento que me lo comía un tomate. Sí, yo también. Habíamos lo mismo. Es como... No, no sé. Estoy diviéndote. Oigan, es que era un problema, parido. No. ¿A quién le supo? ¿A nada? ¿A verdad? El pepino con azúcar es lo más olvidable que existe. El pepino con azúcar es el pepino con azúcar. No, 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 no. Entonces ahorita estoy adelgazando con esto. ¿Qué haces? Yo no sé qué haces. Yo no sé qué haces. Y nos paramos y tenemos una cinturita. ¿Qué haría? ¿Qué haría? O sea, ¿qué haría en serio? Ahorita nos empezamos a desaparecer. Pero ya, poquitos. ¿Qué quebró? Ya se empieza a volver polvo. ¿Qué quebró? El polvo y la gorra encima. La gorra y las gafas. Dios mío, yo estoy sufriendo. Toma Don Ramón, cuando lo has pichado. ¿Tú sabes que te lo has pichado en barriga? Sí, tú no, Don Ramón, lo has pichado. ¿Qué quebró? Eso es lo más épico. Dios, voy a poner esa imagen en el pepino. Espera, vamos a poner esa imagen solo para apreciar. Estamos riendo de esto. Mónica, esa escena del chavo cuando el señor barriga le cae encima. Pijotico, mírale el pijotico. Apreciémoslo por un momentico. ¿Y no usara la pelota de ñoño? Sí. ¿No siempre quisiera una pelota de ñoño? Bueno, oigan, rápidamente. La idea de esta transmisión es, obviamente, es como el inicio de ya mis transmisiones en Twitch. De este año ya retomé las transmisiones. Esta es la primera. ¿A cuánto? La idea es de lunes a viernes. Y uno que otro sábado va a ser como un directo especial. O sea, como para hacer algo diferente. El año pasado transmití juiciosos como dos meses. Luego, pues, tal vez me fui a visitar por ahí un vecinito con quien ahora vivo. ¿Qué? Oiga. Y ya, bueno. Y ahora lo ideal es, ahorita, es como que siento que en las noches tengo tiempo libre. Y a veces me aburro. Y, pues, también quiero como compañía. ¿Saben cómo hacer directos? Y ya. Y pasarla chévere. A veces vamos a ver novelas o vamos a joder o lo que sea. Pero, pues, si ustedes quieren ahí pasar el rato mientras hacen sus vainas o estudian o lo que sea, pues, nos podemos acompañar. Pepino con hombro con azúcar. ¿Cuánto le das tú, Juan? Le doy un ocho. ¿Por qué? Porque es rico. Porque siento que es saludable. Sí. ¿Y ya, rico? Sí. Yo le doy un nueve. Nueve porque me pareció rico. Y sí sabe a patilla. Uy, yo veo que sea a patilla y yo le doy un nueve coma tres. ¿Por qué? No sé. Yo siempre quiero llevar la atención. A ver, listo. Ahora seguimos con... Sandía con mostaza. Marica, me dijeron resto. Hacer sandía con mostaza. Eso se ve atómico, la verdad. ¿Se le hace? ¿Qué? Sandía con mostaza. Uy, niñero, qué arrasco. Bueno, chicos, sandía con mostaza es una de las combinaciones que en serio me dijeron mucho. Eso se ve feo. Se ve feo, pero... Vean. Niñero y huele a... Cuca. Niñero huele a feo. A ver, ahora, uno, dos. Cierra los ojitos y prueba. ¿Yo primero? Sí. ¿Por qué? Ya si no le quedan lindos. Y yo y yo así. La portada, la portada. ¿Qué harías? Probando comidas, ellos prueban hombre por primera vez. Hágale, hágale. Hágale, hágale, hágale. Más que lo, más que lo. Ya que, ya que, ya que. Ya que, ya que. Más que lo. Usted puede, usted puede. Más que lo, más que lo. Me huele a horri. Ah, espere. Era leche condensada. Bueno, ahora, ¿cómo es este hortecito? Uy, se ve que tiene un pelo. Qué arco. A ver, Brian. Uno, dos, tres. Uy, Brian sin... A ver. Uy, nero, usted es un... 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 Uy, nero. Uy, nero. Verlo me da mucho. Nero, yo no soy asquiento. Yo no sabes que tú, pero si me es un... Uy, nero, ¿por qué le sabe normal? Ustedes son muy degenerados y culputas. Uy, nero, ¿sabía mierda? Sabía mierda, Gonzalo. Ahora, vamos a ver puntuaciones e impresiones. Puntuación y qué es esta impresión. Nero, 0.1 impresión. Una puta mierda. Ay, yo todo rabo. Sí. Yo, hijo de puta. Yo creo que yo le doy un... Pues tampoco está lo mejor del mundo. Tampoco lo peor. Yo creo que un cuatro. O sea, no me lo volvería a convertir. Sí, yo le doy un... No me dejes de ir a comer algo. Yo le doy un tres. No lo volvería a comer. No me molestó. O sea, no fue como que quisiera vomitarlo porque... Como que el sabor se mezcló y me supo al final como se lo hacen día. Siempre he soñado con... ¿Cómo ordenes tú así? Hágalo. Uno, dos. ¿En serio? Sí. Hágalo. Y yo... No. Increíble. Miñuelo tiene tanta agüita. Nutella con ajiaco. Oye, hay gente ordinaria. Y las vainas que me enviaron también me enviaron unas vainas. ¿Qué fue lo más raro que oíste? Recompleto como... Recompleto como con... Espera, espera. ¿Qué es Recompleto? Yo lo de... Me valió tanto verga explicarle yo. Lo de... Lo de la sopita, ¿no? Sí, sí. Frijoles con azúcar, agua molida con hierro en polvo, tampoco. Oigan, ahora vamos a probar tomate con azúcar. Siento que igual eso es rico. Eso creo que es un... Eso es un remedio también para la diarrea. ¿En serio? En serio, parece que un sketchite. A mí me va al campo. ¿Ya va el ají o no? Uy. Bueno. No, eso al final. Esperen. Contexto. Vean que Brian... Quédense hasta el final. Quédense hasta el... Brian trajo como... ¿Cómo es el ají más picante del mundo? La pizza de tomate. God. Uy, God. Para que yo lo pruebe. Uy, me olió. Ya culo. Es que... Sí, huele. Huele a chucha. Huele a chucha. Pero huele muy bien. Y Brian sacándoselo acá, Brian. Huele a huevos. Brian. Chicos, no me lo van a... Brian se sabe todos los remedios para el estómago. Y la mentira. Díganos un remedio que su mamá haga. Niero, lo mejor para el estómago, Niero, es el agua de apio. Niero, usted lo... Agua de apio con mucho limón. Usted lo puede joyita el otro día. Niero, mi mamá te saciaba el de la flor de saúco. Bueno, un día en la iglesia le dijeron que Judas se había ahorcado en ese árbol. Y que eso era como si nos diera el demonio, como la sangre de Judas. La flor de saúco con leche cuando uno se enfermaba. Dice que Judas se ahorcó en un este de saúco. ¿Ustedes nunca les quitaron un chichón con papa? Sí. ¿Papa en carne? ¿Tenía que ver? Un chichón es como cuando uno se pega y le salió un huevo. Por si no saben. Entonces, las mamás cogían y les pichaban a uno con papa. Niero, ¿eso qué tenía que ver? Es que sí, sí. No, 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 no. Niero y uno que va oliendo a tierra. Sí. Entonces, esto con limón y sal. ¿Qué haces si sale Julieta Belnega del club? Yo, yo, ella se me hace linda. Ella, yo te quiero con limón y sal. Ah, vale. Con limón y sal. Yo te quiero. Ella es la que canta el lino de Colombia. Sí. No, sí. No, en serio. Ella hace las voces de fondo. ¿En serio? Yo riendo. No, mentira. Mentira, mentira. Mentira. Está lindo. Brian es muy lindo. Están ignorando. Brian es tan ignorando. Ay, Brian es muy lindo. Ustedes me pueden decir cualquier cosa del mundo del espectáculo y yo no sé nada. Vamos a comer papa. Oiga, ¿ustedes no creen que Juan de está muy lindo? Veanlo, veanlo, veanlo. Oye. ¿Qué da que tenga el pelo como me dan? ¡Oye! Marí que se ve todo lindo. Sí, muy lindo. Axel. Oiga. ¿Qué? Chicos, vamos a probar papa cruda con sal y limón. Dijeron que era muy rico, así que vamos a probarlo y que empiece el que se pintó el cabello. ¡Ya! Que empiece el más lindo de aquí. Pero ya, ya, ya está untado. Sí, ya está untado. Ya nos te vas a ver a culo. Uno, dos, tres. Súper rico. ¿Qué? ¿En serio? Eso está raro. ¿Sí le gusta? Ñero, está rico. Marica, sabe a pera. No me estoy moviendo el ojo. Ay, sabe a pera. ¿En serio? No estoy llamando la atención. Ñero, sabe a rico. ¿Por qué sabe a rico? Ñero, ¿sabe qué sabe? No a pera, sino a lo que vendían al lado de la pera. ¿En los carritos de eso? Pero. No, Ñero. ¿Qué? Pero. El esposo de la pera. Ñero, esa fruta, ¿cómo se llama? Ayúdenme, por favor. Pero es que es una puta referencia a lo que venden al lado de la pera. No, en los carritos venden como. Ñero, pero en su barrio, el man que usted conoce, no todos colocan al lado de la pera lo mismo. Guayamanzana. No, Ñero. Es algo así como una guayaba, pero no tan guayaba. ¿Alguien sabe? Guayabamanzana, ¿por qué será? ¿Guayabapera? Guayaba, sí. ¿Usted cuánto le da de 1 a 10? Ñero, por ahí un 9. ¿En serio que sabe mucho a guayabapera? A papa con limón y sal. ¿Papa crudo? ¿Sabe qué faltó, Ñero? Pimienta. Ay, qué rico. Ñero, yo le doy un 9. ¿Cuánto le da, Juan? 9. Porque no me esperaba que sea tan rico. O sea, ¿cómo de eso tan raro va a saber a rico? Sí. Me sorprendió, yo le doy un 8.9. Sabe rico. Sí. Bueno, aunque vea que en teoría se me acabaron las combinaciones ya. ¿En serio? Sí. ¿Y eso de chocolate? ¿La Nutella? Ah, no, la Nutella era para hacer huevos tevios, pero los hacemos mientras. Hágale. Voy a hacer huevos tevios, chicos. ¿Pero, pero... ¿Pero tevios o cocidos? Cocidos, cocidos, cocidos. Oigan, voy a poner huevos cocidos, aunque no me demoro nada. Son 12 minutos, ¿no? Son, sí, por ahí... Ah, bueno, Ush, en Sara. Yo trabajé en Sara, pero yo no era los que miraba mal. No era los creídos. Sí, sí, sí. Una vez fuimos a comprar una chaveta con Brian y fue súper odioso. Y yo lo escupí en la cara. No, 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 cero, obviamente no. Pero hablen de los momentos que los mantenemos humildes. Cuñera, sí. Vivir con Schneider. Yo estudié Mercado y Publicidad, muchachos. ¿Usted qué estudió, Juan? Comunicación social, cuatro semestres. Yo estudié primero Administración Pública, me retiré y luego estudié Ingeniería Industrial. ¿Y qué tal ingeniero? Me retiré en séptimo semestre. O sea, ahora ya puede emplear como ingeniero. Tecnólogo. ¿Usted podría trabajar en un lugar como ingeniero electrónico? Yo podría trabajar en un lugar donde hagan procesos industriales. O sea, cuando, no sé, ahí me enseñaron todo lo de cómo hacerlo el tema de los pollos, de cómo hay como... La industria de los pollos, de la carne. Haces un pollito. ¿Qué puta mierda eso? ¿Podría? ¿Puedo retirarse Ingeniería Industrial para terminar haciendo combinaciones? O sea, para ser amigo de Schneider. Sí. ¿Sirvió la carrera hoy en día? Siento que uno todos los conocimientos le sirve. Siento que a mí me sirvió mucho los cálculos, porque eso a mí no le ayuda mucho a la mente. Yo siento que desde ahí como que soy muy... Con los cálculos y todo eso, como... Ahora tú me dices 5 por 4, tal, da, minera el porcentaje de tal y como que... Siento que para eso me sirvió. Para nada. Para ahí, para allá, ni mierda. No, para... No, para... Obvio. No, doña, le re bien. ¿Ustedes qué les digo? Cuando comemos juntos y él divide las cuentas. Sí. Eso para lo único que sirve, ñerda. Sí, rayar es bueno para dividir las cuentas. Oiga, Juan, ¿usted qué aprendió en lo que estudió? Yo perdí la pena en público. Me hacían clases, que era de hacer exposiciones, y nos tocaba actuar como animales. Entonces, sí o sí, uno se le... Uno como que habla, entonces por eso a veces siento que soy bueno para hablar mierda. ¿Qué animal sabes imitar? No, una clase de las que le daban. No, pues era una exposición de los... Siempre cuando les dejaban el tema fácil, el tema libre, no hablaban de los videojuegos. Yo hablaba de los videojuegos, entonces yo estaba así, no, pues los videojuegos se crearon en ta-ta-ta. Y no, y el profesor era un hijo de puta porque yo nunca he visto un cerdo en dos patas. Y me hizo pasar en cuatro patas. Eso fue tenaz. Entonces, sí, eso fue lo que aprendí. Como a perder la pena. Y a que las personas mayores son las mejores. Yo tenía una amiga de 45 años. Y ella era tan linda, ella me llevaba a almuerzo en una coquita. Los mayores eran los más cheres. Exacto, era cheres. Porque ellos ya sabían toda la vida, estaba mamado así, y ella era como... Y le dan a uno consejos en serio, como... No se estresen, me ayudan con una hija. Usted ahorita llega a su casa solo. Mañana va a ser otro día. No es que mañana tenga que hacerle el almuerzo. Ella odiaba tanto a su hija. No es que mañana tenga que hacerle el almuerzo a su hija. Y yo, bueno... Y la vieja que tiene hijos acá. Díganle un talento que sienten que pocas personas tienen. Pues no es como que sea único, pero pues que no frecuente. Mieros, yo siento que yo me puedo quedar hablando mucho tiempo. Sí. O sea, como que no se me acaba el tema. Cuando hablo con una persona a la que me inspira confianza. Talento. Pues que eso es un talento. Talento te exigen de la mente muy rápido. O sea, que soy bueno para hablar mierda. Siento que eso soy bueno y... ¿Saben para qué me dan cuenta que soy bueno? Para la música. No, interés. Pero sí, como para escuchar música. Como... Tienes que tienes un buen oído. No, no. Sí, o sea, a veces Laura Buitrago, que ella es cantante. Ella me dijo que yo tenía un buen oído para yo no sé qué mierdas. O sea, no para cantar ni nada, sino como para... No sé cómo... ¿Por los bajos? Desglosar una canción. ¿Qué? Y a mí me gusta mucho, por eso es... O sea, usted sabe, digamos, que una canción... Si tiene bajos o... No, no tan... Sí, como de la producción, como de cosas así... Eso se ve... Yo lo valoro mucho y lo veo mucho. O sea, siento que una de las pasiones que yo nunca he mostrado en redes es que me encanta la música. No hacerla, sino escucharla. O sea, soy muy fan de la música. Y con el cine también. Y con el cine. Uy, el cine me encanta, marica. Sí. Yo siento que usted, cuando ha bajado el red, yo lo veo más común en el cine. Como, no sé, como guionista. Sí, uf, a mí me encantaría, parcio. O sea, me encanta. Y yo tengo buenas ideas. Sí. Yo tengo buenas ideas. ¿Pillen qué? Así de un chisme. Pille que a mí me han contactado al resto para escribir libros, pero sobre mi vida. Y nunca he querido, pues porque, no sé, se me hace una bandera como de mi vida. Entonces, siempre he ofrecido como de historias mías. O sea, como una historia... Siempre son de miedo. Pero no... En las que he dicho, dicen que no. Bueno, ya dejen de hablar de mí. No hablen de ustedes. Estoy muy bien. Sí. El tema de, como si me enfoco en algo, como que me... Lo hago, ¿sí entiendes? O sea, usted logra las cosas sí o sí. Sí. O sea, como que ese enfoque, digamos, no sé. Quiero comenzar a hacer ejercicio y, hue puta, y en un año, hue puta, tengo que tener ese enfoque. Y lo hago, y me enfoco y lo hago. Diga, sí, yo siento que usted es nada procrastinador. O sea, usted sí dice que hoy voy a hacer historias, voy a hacer cosas, él las hace. No es como uno que uno se desmotiva con nada. Pero siento que eso no es disciplina. O sea, no es disciplina. O sea, tiene que ver, pero siento que... Determinado. Sí, es como esa determinación de, hue puta, y si voy a hacer esto, lo hago y ya. Sí, lo que es eso. Sí. En lo que yo... Ñero, me va a rezar lo que se convirtió en la transmisión. Ñero, yo no me... Marga, de un momento me olvidé que estábamos en el stream, qué puta. Nosotros, papá con el... Nosotros comenzando a llorar, Ñero. Nosotros hace cinco minutos y... Papá con el... Sí, le digo. Y de la nada, yo se lo quiero, uy. Yo soy... Siento que yo, personalmente, siento que soy práctico y sé hacer de todo un poco. Ñero, usted es muy útil. O sea, no sé si eso suene aprovechado. Ñero, usted es un todero. Sí, yo soy un poquito de... Ñero, usted es un papa, Ñero. O sea, usted... Yo siento que sé hacer de todo. O sea... Esto es porque está chupando un limón. Yo siento que puedo arreglar cosas dañadas o puedo hacer lo que sea en un computador. ¿Quién es que usted es el más útil de nosotros? Ñero, demasiado útil. Usted puede salir... Usted, una situación no lo vara. No. Ñero, a mí me vara cualquier mierda. O sea, yo soy muy parador. Siento que le gustó soluciones rápidas, fáciles. Sí, sí, o sea... ¿Qué pasó? Ñero, está transmision, ¿qué, Dios? Mira, Pusillo, para allá córrese. ¡Está bonito! Pusillo, está mal herida. Pusillo, está mal herida. Huevo con... Nutella. Huevo y Nutella, vamos a combinarlo. Ya no parece que es como unos niños haciendo... Haciendo... Vamos a probar huevo. Vamos a hacer slime sin borras. Hola, mis amores, el día de hoy vamos a hacer... ¿Cómo viene sin borras? ¿Quién va a pasar? ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, se la cayó! Ñero, empiezo yo porque si no, los veo a ustedes y me da asco. Nah, pues, hijo de puta, le he hecho un milímetro de Nutella. Le he hecho más. Le he hecho más. Le he hecho más harto, Ñero. Ñero, esto va a saber a culo. Uno. No, es cierto. Uno, dos... Uy, no lo huelan. Uno, dos, tres. No, no está tan malo. Nero, es muy extraño. Algo parecido, algo parecido. Nada, nada. No sabe a rico, pero no sabe a feo. No, pero ese piro, hijo de puta, un milímetro de huevo y toda la Nutella. Oña, yo me hago el meme, porque es Nutella. Nero, y la Nutella quedó con huevita, Ñero. Oiga, no, yo fui el único imbécil que comió resto de huevo con un poquito de Nutella. A ustedes les va a saber a pura Nutella. Este hijo de puta, él dice fritura. Ese hijo de puta es lo más de Square Enquil. Frituras. ¿Qué fue lo que dijo? Cereal. ¿Qué fue lo que dijo una vez? Decir cereal es normal. Cereal es normal. Nero, pues, súper rico. ¿Qué calificación le da? Yo le doy un siete. Me gustó. No sabe mal. Es como cuando uno desayuna y después hay chocolate con huevo. Exacto, es eso, güey. Se mezcla todo en la boca. Un seis, Nero, está feo, pero no sabe tan feo. Está normal, sabe a desayuno. ¿Qué falta, nada? No. ¿Entonces del ají o qué? Nero, pero, oigan, el día de hoy vamos a probar el ají más picante del mundo. ¿Del qué? Del mundo. ¡Wow! ¡Re chapos! Oigan, hicimos un juguito del ají más picante del mundo como con tomaticos, como un zumo. Entonces, vamos a meter el ají más picante del mundo y vamos a probar. Primero así, porque un amigo, en serio, ayer se puso muy mal, o sea, re mal por probarlo puro. Entonces, vamos primero a ver si nos sabe picante. ¿Tiene que elevar un sorbo? ¡No! Juan David, ¿estás capaz? Si usted es capaz, yo soy capaz. Nero, usted es muy capaz. Usted nació para cosas grandes. No, a ver, chicos, es como... Nero, un sorbito, un sorbito y bre. Vea, pa' yo. Nero, no nos vamos a morir. Pero ahí no hay como una mogolla. Remójelo con sandía. Yo con arepuela. A ver, no. Nero, usted nació para cosas grandes. No tomó ni... Yo pensé que no había temado, lo iba a juzgar. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Nero, está llorando. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué me da risa que se está volviendo loco? No, no. Diez minutos y tomó la letra. ¿Qué le pasa? No, hijo de puta. Nero, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no habla? ¿Se imagina que le hayamos quitado el sentido de hablar? ¿Y que no vuelve a hablar por un picante? ¿Ya? Estás llamando la atención. No, entieres. ¿Estás bien? Estoy preocupado. Nero, está sudando. ¿Estás temblando? ¿En serio o es molestando? No, en serio. ¿Qué hago? No, no hice nada. Ah, con una papita. ¿Va a hacerlo igual que él? No, no, no. No, espere, espere. ¿Qué le pasa para cualquier cosa? Yo no los dos. ¿Qué le pasa? ¿Para qué? Me pican mucho los labios, cabrón. Ya, nisto, chico, ya. Hácalo, no, ya. Le siento que ya. Está baila, pero un poquitico. Pero el mío tenía como cucha. ¿Y no sabe qué? Huele a vaso sucio. Uno, dos, y tres. Un poquitico. Ya, eso. Dieron la calle. ¿Por qué? Recha, la calle. No se le hace más duro. Recha, la calle. Tome agua, tome agua. No, no, no es en serio. Espera, ya se lo juro. Es que se quedó un peso. Toma leche. Espera, espera. Tome un peso. Dieron, es que dice que me dijo. Dieron, se me quedó un pedazo acá. Se lo juega por mi mamá. No, no se ría. Me da río nerviosa. Espera. Tome esa leche. Brian, es un preocupado. No, no, no. No, ya, tranquita. Ya se le fue, ya se le fue. Tome leche. Tome algo, tome algo. Tome la panorita. Sí. Tome leche. Ya. Así se le está. Brian. Ay. Ay, de cuita. Venga, 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 venga. Espera. Solo me siento bien. No, aquí, Brian. Ay, de chico. Estaba tan desocupado. Bien, allá. Corre. Se me están saliendo los bocos. Brian. Brian, si no. Que se me ha caído la lengua. Ya, respire, respire. Brian, ya. Ay, está llorando. Me duele mucho. No, no sé, en serio. No sé, en serio, no sé, en serio. ¿Qué le pasó a Wando? Ay, no. Dios. ¿Qué pasa? Ya. Wando, ¿qué pasa? ¡Cállar! Y ahora me está picando los ojos. Mira mis ojos. Eso es mío. Eso es en serio. Espere, espere. Espere. Pero yo me siento muy mal. La punta de la lengua me deja de picar. ¿Por qué? Y yo, extraño a Lina Tejeido. Cuando lo pasé, se quedaron dos grajos. Uno en mi lengua y otro en la garganta. Entonces, por eso, esto sí, porque se pica de inmediato. Entonces, como que ahorita, esta cosa entraba en la garganta y yo... ¿No siente que fue un codo? ¿Ya? Y eres lo peor que he probado en mi vida. ¿Vaya, ¿estás seguro que quieres? Ya, ya lo probo. Ya tú me hice chichi. Chicos, me oriné para que... Están diciendo que está rindiendo mucho la leche. Y es que vamos a rindir así la leche en mi casa. Literalmente. Uno, dos, tres. Ya. Listo. Páseselo, páseselo, ¿no, bro? Tranquilo, Arayun, tranquilo. Se le quedó la muera. ¿Se le quedó la muera? Es que es muy gonorradico de puta. Usted fue, usted fue. Ya, eso no va a pasar. A mí, yo solo me pico con los labios. Coñuelo, me pica la punta de la puta lengua. Pero lo siento que no le dio tan duro. Ay, ya está llorando. No, no. No, 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 no. Ya está llorando.